Sin la capa de material orgánico para soportar la vida, nuestro planeta estaría desierto. Nos provee de comida, filtra el agua que bebemos y llena nuestros acuíferos. Por favor, haga compost con sus desperdicios del jardín, frutas limpias y restos de vegetales. Hágalo en su jardín o usa su roll cart de desechos de jardín y deje que lo hagamos por usted. Si crece, va para el compost. Y por favor, no incluya grasas o productos animales. Un mensaje de los Servicios Ambientales de Obras Públicas del Condado de Marion. Gracias por ver el video.